Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con el tema del momento. Aquellos que ofendan a China deben ser castigados, dice el canciller Wang Yi. El jefe de la diplomacia acusó a Estados Unidos de violar su soberanía tras la visita de Pelosi a Taiwán. No olvides dejar un comentario y en este video estaremos muy al tanto, muy pendientes de sus argumentos. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, continuó este miércoles la visita Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y la calificó de completa farsa al advertir de que quien ofenda a China será castigado. Aquellos que juegan con fuego no terminarán bien, y los que ofendan a China deben ser castigados, dijo Wang en declaraciones a la televisión china CCTV desde Phnom Penh, la capital de Camboya, donde participa desde hoy en la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y sus socios. Wang también acusó a Estados Unidos de violar la soberanía de China bajo el disfraz de la democracia. Y advirtió de que aunque Taiwán se apoye en el poder de Washington, no cambiará el consenso internacional de que solo existe una China en el mundo, ni se revertirá la histórica tendencia a la reunificación entre la China continental y Taiwán, según declaraciones recogidas por la agencia Tsinghua. Las medidas de China serán las que tengan que ser, y tendrán una naturaleza contundente y efectiva, declaró por su parte hoy la portavoz de la Cancillería China. En referencia a la llegada anoche a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, informaron hoy medios chinos. La veterana portavoz que compareció en rueda de prensa por segundo día consecutivo tras hacerlo ayer por primera vez desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, avisó de que las fuerzas estadounidenses y las que apoyan la independencia de Taiwán notarán las medidas de China. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nancy Pelosi está en Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aterrizó en Taipei este martes, marcando la primera visita de un titular de la Cámara Baja de Estados Unidos en 25 años. Una visita que muestra significativamente el apoyo estadounidense a la isla a pesar de las amenazas de represalias de China. Y Pelosi, además de una delegación del Congreso, dijeron en un comunicado que la visita honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán y que tendrán conversaciones con los líderes de la isla para reafirmar y promover los intereses compartidos, incluido el avance de una región del Indo-Pacífico libre y abierta. Gracias por estar con nosotros. Siguen las reacciones realmente para algunas sorpresas porque muchos no pensaban que Pelosi iba a ir realmente a Taiwán y está ahí. Está en Taipei y se espera que por cierto en cualquier momento se reúna con líderes de la isla. Claro, ya es miércoles en la mañana en Taiwán. Pero sí, María Le, la verdad es que era muy difícil ya si pensar en que Pelosi de pronto hubiera decidido retroceder en ese viaje tal vez no enviaría la mejor señal. Ya a pesar de que en algunos de los estamentos del gobierno, el departamento de defensa, etcétera, se le hizo un informe de cuáles eran las posibilidades que tenía, los riesgos, etcétera, ella decidió tomar ese viaje, no hacerlo hubiera sido, digamos, darle la razón a China. Y eso era posiblemente muy difícil de hacer y especialmente en Pelosi que ha sido una mujer que por años ha sido tan crítica del récord de derechos humanos de China, entre otros. Así que hoy llegó, sí, en medio de mucha expectativa y inmediatamente en un comunicado en donde la misma Pelosi dice que su visita, por el contrario, reafirma la política de una sola China y que la intención no es, por ejemplo, apoyar cualquier intento o cualquier esfuerzo independentista que tenga Taiwán. Esa no es la idea. Pero por más de los comunicados, por más de que se le ha hecho muy claro de parte de la Casa Blanca en los últimos días cuál es la intención de la visita de Pelosi, eso no ha servido para China. De hecho, hoy el mismo gobierno chino llamó al embajador de Estados Unidos en China para presentar su protesta formal por la visita de la misma Pelosi. ¿Cuáles son las medidas que dice China va a tomar? No están claras, pero lo que sigue insistiendo la Casa Blanca es que esta es una decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes, que hay independencia en las ramas del gobierno y que por más de que haya coordinación, ella tiene la decisión de saber qué hacer, qué se puede hacer en medio de lo que normalmente se puede hacer como una visita congresional que se hace en muchos países y que ya se ha hecho varias veces en Taiwán. Sin embargo, China considera que esta no es una visita tradicional, porque la tercera persona más importante en el gobierno de los Estados Unidos está visitando Taiwán, que para China es una violación de esta política de una sola China. Esto fue lo que dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca hoy. El que China trate de convertir en una crisis lo que es una norma histórica, o trate de usarlo como pretexto para una acción agresiva alrededor de Taiwán, eso es su responsabilidad. Y ellos serán los que estarán escalando. Estados Unidos no tiene interés de escalar, pero nosotros seguimos reafirmando nuestro derecho de ayudar a apoyar la defensa propia de Taiwán. Y Mariale, mientras se sigue calentando esta retórica entre Estados Unidos y China, ante la mirada de muchos expectantes realmente de hasta dónde se puede llegar antes de que se materialicen todos estos señalamientos, pues hoy en el Congreso, especialmente en el Senado, que es el que está sesionando durante esta semana, un interesante apoyo bipartidista, bastante robusto, especialmente de parte de la oposición republicana. Ellos, la mayoría de los republicanos, casi todos, hay algunos que tienen algo de prevención y algo de, digamos, oposición a lo que está haciendo Pelosi, pero la mayoría realmente está apoyando a la presidenta de la Cámara de Representantes. Ellos, tanto republicanos como demócratas dicen que no creen y no le van a aceptar a China que dicte cuáles son los movimientos diplomáticos que quieren hacer y que mucho menos van a aceptar ningún tipo de intimidación. Esto fue lo que dijo el líder de la oposición republicana aquí en el Senado. Yo creo que ella tiene todo el derecho de ir. Y ha sido inapropiado y contraproducente que el presidente Biden y sus asesores hayan buscado públicamente disuadirla para que no lo haga. Yo veo bien el despliegue de apoyo a la democracia en Taiwán de parte de la presidenta de la Cámara, pero espero que ella regrese de Asia más consciente de las dimensiones militares de la amenaza de los chinos y más comprometida en trabajar con los republicanos para abordar el cambio constante de poder militar en esa región. Bione, corrígeme si me equivoco. Esta parada, esta visita a Taiwán no estaba en la agenda oficial previo al viaje. Se hablaba de la posibilidad de Pelosi de ir a Taiwán, de reunirse con líderes. Acá, por supuesto, lo están apoyando. Nos acabas de demostrar por lo menos con esta imagen, con este sonido, pero la realidad es que más allá de que sea una decisión de Pelosi, nada más, está representando a Estados Unidos. Claro, claro. Y ese es el asunto, María, de que tanto la Casa Blanca está tratando de bajarle un poco el perfil a esa visita importante, la primera en 25 años, de la persona que representa o la persona que podría llegar al poder en tercera opción, tercera instancia, en la línea de sucesión del gobierno. Es importante para China y ellos consideran que esto está violentando lo que ya se consideraba una sola China. Sí, es cierto. ¿Cuáles son las intenciones reales de Nancy Pelosi? No está claro. Puede que tenga que ver con la posibilidad de que el Senado y que, perdón, que la Cámara de Representantes se salga de las manos demócratas y que ella termine su trabajo como presidenta de la Cámara de Representantes. Le gustaría ir a China, sí, perdón, a Taiwán, a irritar a China, como lo ha hecho en otras ocasiones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.